Creo que este proyecto es un reto. Es un reto porque implica hacer trabajar a los chavos, a la comunidad, en el mismo proyecto. Y ojalá, idealmente, un espacio como muy valorado a nivel local para desarrollo y de aprendizaje como formas y estrategias de uso del territorio y de empoderamiento local. La gente debe tener convicción en lo que quiere, para qué lo quiere y que esté consciente de que le va a servir para algo.